Menor infractor jugado en San Pedro Sula. Así es, han recapturado en Zabá, en el departamento de Colón, a un prófugo que se escapó del centro de rehabilitación de menores El Carmen en San Pedro Sula. El detenido responde al nombre de Santiago Pérez Méndez. Él seguirá en prisión por haber asesinado a su padre. Bueno.